Vamos a revisar tu hombro derecho, y muy probablemente encuentres una cicatriz muy similar a esta, pero no tienes ni idea de dónde salió esa cicatriz. Esa marca se debe a la vacuna BSG, lo cual es de las primeras vacunas que te tuvieron que haber puesto cuando eras bebé, más exactamente a las 72 horas de nacido. Esta vacuna te protege contra la tuberculosis meningia, lo cual era una de las principales causas de mortalidad infantil antes de que se inventara la vacuna. Si te preguntas por qué esta vacuna deja cicatriz y las demás no, es porque la BSG tiene un vacilo contra tuberculosis, lo cual el proceso de la cicatrización de la tuberculosis es distinto, te deja una cicatriz queloide. En resumen, esa cicatriz quiere decir que te vacunaron de pequeño, y si no tienes esa cicatriz, ve a preguntarle a alguien sobre tu cartilla de vacunación.